Sí, bueno, como vos decías, este proyecto que es un proyecto que llegó Vicuña Maquena en la gestión del Intendente, que es el proyecto Habita Nación, donde estamos desarrollando todo lo que es la parte de obra pública y que está a la vista, pero también están todos aquellos proyectos de humanos que no están a la vista. Entonces hay que poder desarrollarlo y se van a desarrollar con espacios dentro de los talleres, uno de los cuales es un proyecto que te traigo la invitación acá, que es educar desde el amor con un enfoque contra la violencia. Es a la violencia en general, desde jóvenes a mayores, violencia hacia la mujer, hacia los niños. Entonces hay un enfoque y se va a dar una charla con el licenciado Armando, donde están toda la gente invitada a partir del viernes, el día 29, a partir de 19 horas, va a ser en el Zoom del Barrio Sur. Bueno, queremos invitarlos a ustedes, en donde te hago la entrega de la tarjeta. Bueno, Gerardo Armando va a ser el conductor de esta charla, de este proyecto, que sale también desde él como profesional, donde encuadrado en el marco, como decía recién, de Mujer y Hábitat, con la licenciada Ana María Paredes, que fue también una de las desarrolladoras y una de las conductoras del proyecto social, van a estar dando esta charla el día viernes. Así que invitamos a toda la comunidad, está abierto para todos, jóvenes y mayores. Y bueno, creemos que estas son las cosas que vamos acercando hacia la ciudadanía y que cada vez, muchas veces, uno no sabe o no tenemos en nuestra familia, en nuestro seno y núcleo familiar, situaciones de violencia, pero que está y que es una preocupación desde el gobierno nacional, pasando por los gobiernos provinciales y también en el gobierno local. Bien, ahí estaba saliendo la invitación. Seguramente, ojalá la gente se pueda acercar, por lo menos para escuchar, más allá de que se tenga o no una determinada problemática, pero que pueden ir a escuchar. Lo importante es eso, empezar a abrir las puertas, poder ir a estas charlas, a escuchar, a estar realmente con el profesional que entiende de la situación y que puede hasta poder dar los primeros pasos hacia una situación y saber de una situación de violencia. Entonces es importante que la gente vaya a escuchar, que vaya... Acá no se trata de decir, me van a... voy a ir identificado. No, estas son charlas para que todos escuchar, ir a escuchar, a participar. Y bueno, aquel que tenga una problemática, que realmente se acerque al área social, que se acerque a la trabajadora social y a los psicólogos del área, donde vamos a estar con toda la presencia profesional que corresponde. Roberto, me decía hoy Álvaro, bueno, se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo un relevamiento de comercios. Sí, es un relevamiento de comercios que se inició en la etapa también de gestión del secretario de Hacienda, de Agustín Peroni, donde es necesario este relevamiento, pero también es necesario que la municipalidad llegue al comercio, de poder entablar un vínculo y poder tener a todos aquellos comerciantes que realmente tengamos una base de datos en el municipio. ¿Esto por qué es bueno? Porque todos tenemos que estar en regla, el comerciante y el municipio necesitan tener un vínculo fluido, saber quién está trabajando, quién tiene un comercio, cómo tiene ese comercio. Las impensiones que de parte del municipio necesitamos hacer para llevarle a la ciudadanía la tranquilidad, que ese comercio está trabajando con toda su papelería en regla, con toda su habilitación comercial, desde higiene, salud. Entonces, vamos a estar en este relevamiento ahora a partir de octubre, donde nos vamos a acercar con los inspectores de la municipalidad, donde van a ir los inspectores con su tarjeta correspondiente, y hacer el relevamiento que realmente corresponde pensando en una ciudad con una progresión a futuro muy importante, Maquena. Entonces, no se trata ni de ser policía fiscal, ni nada, simplemente de saber que nosotros queremos contar con un padrón y realmente la cantidad de gente que tiene comercio en Vicuña, Maquena. Y además, Roberto, discúlpame, también que seguramente con eso buscar también un poco más la contribución, ¿no? Es decir, el pago de impuestos y demás, ¿no? Exactamente. La regulación, digamos. Es que es lo que tenemos que estar y donde tiene que estar el municipio para que todo aquel que trabaja lleve su aporte como corresponde, porque si no, siempre termina redundando en lo que hemos venido diciendo, aquel que ha aportado toda la vida y que ha estado trabajando y ha crecido en un comercio y ha desarrollado su comercio en la ciudad con trabajo y el esfuerzo de la familia, del hombre, de la casa o de la mujer. Entonces, también es bueno que aquel que está en una situación totalmente aparte empiece a contribuir y empiece a que, por lo menos, la municipalidad pueda contener y tener a todos aquellos, y no simplemente termine ganando, como ha sucedido en otros momentos, aquel que no paga impuestos. A ver, aquel que paga es el que tenemos que beneficiar, aquel que paga, el que desarrolla su comercio en la población, aquel que tiene los empleados, aquel que trabaja en blanco, en lo que es en lo comercial. Entonces, desde ese lugar en donde nosotros estamos, y hoy desde la Secretaría de Hacienda lo estamos marcando de esta forma. Ayer se entregaron dos herramientas nuevas, una restupala y, bueno, también una, yo le digo lladora, pero es una perforadora. ¿Qué balance se puede hacer desde el comienzo a lo que tiene que ver con el Parque Automotor Municipal? Bueno, esto, desde un primer momento, en esta gestión, el Intendente Héctor Laborde nos comunicó a todo el Ejecutivo donde él quería, sí o sí, transformar el Parque Automotor del Corralón. Bueno, agradeciendo, y esto lo voy a volver a repetir, lo hablé en la radio los otros días, agradeciendo al personal del Corralón, porque teniendo muchas veces la maquinaria en una situación de muchos años, que era estar permanentemente acomodándola y arreglándola, los servicios se prestaron, se llegaba a todos lados, mejoramos la situación de los servicios, la calidad de los servicios. Entonces, desde ese momento, el Intendente nos planteó que quería y que trabajáramos para poder desarrollar y tener un Parque Automotor en el Corralón a la altura de las circunstancias de la ciudad de Vicuña Maquena. Entonces, bueno, está en visto y hemos estado trabajando, de los cuales hemos tenido toda maquinaria desde la palita chiquita, la pala cargadora Michigan Grande, tenemos ahora una retropala, que esto entra dentro del Ente de la Edosma, pero que va a ser para el beneficio y para el trabajo de Vicuña Maquena. Tenemos unos camiones que ya están en proceso de llegar muy pronto a la ciudad, que es un camión recolector de residuos nuevo, un camión volcador con la caja que tenía el viejo Ford, se ha acomodado, se ha trabajado, los muchachos en el Corralón, Guillermo ha trabajado, ha hecho un trabajo de reacomodamiento de la caja volcadora y tenemos el camión del 619 que estaba antes en recolección, que va a tener un tanque para riego de última generación. Así que estamos muy contentos, el Intendente está muy contento que se viene mejorando y se viene trabajando para lo que es todo el servicio de Vicuña Maquena. Roberto, en lo que respecta a personal, después hablaremos de las empresas de afuera, pero ¿se ha incorporado más empleados a la Municipalidad de Vicuña Maquena? Se ha incorporado y creo que ya está en público conocimiento María Adela de Pauli, la licenciada María del Psicólogo y la licenciada María Adela de Pauli, en la parte de reorganización desde el área social hacia las demás áreas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Desde el área social, poder tener una visión hacia todos los sectores, tanto lo que es salud, como el hospital, como es la cuna, la guardería. Los relevamientos se hicieron y se siguen haciendo. Estamos trabajando, la trabajadora social y una psicóloga están saliendo, haciendo territorio, donde estamos llegando a domicilios para ver las problemáticas y saber cuáles son las situaciones de vulnerabilidad y qué realmente se necesita, cómo sucedió, no sé si se acuerdan, en la tormenta pasada, del año pasado, donde hubo situaciones y que llegamos a las casas de esas personas, pudimos hacer una asistencia, donde hemos cambiado algunos techos, donde hemos acomodado algunas partes habitacionales. Y bueno, entonces desde ese lugar estamos trabajando y llegando, que lo importante es eso, poder llegar a la población que realmente necesita. no transformar la asistencia social en un asistencialismo, sino que lo que nos marcó muy bien el Intendente es que él quería tener una asistencia social que aquella persona con vulnerabilidades, con situaciones de emergencia, teníamos que estar. Entonces desde ese lugar estamos con el área social y trabajando en la coordinación María Adela de Pauli para poder llegar a todos estos lados, tanto en área social, como te decía recién, salud, guardería, hogar de día. Creo que todas aquellas personas que necesitan y pasan por alguna situación de emergencia, tanto en lo social como humano o de salud, van a pasar por esas áreas. Roberto, hoy Maquena es público conocimiento, hay, como decía al comienzo, muchos frentes de obra, es decir, hay empresas que están trabajando. ¿Se puede hablar de desempleo hoy en la localidad con este movimiento que hay? No, hay una situación que se venía y que veníamos hablando y veníamos trabajándolo en el municipio que es la preocupación que teníamos sobre los jóvenes. Cuando uno habla de desempleo, muchas veces siempre miramos al padre de familia, ¿no es cierto? Pero también está aquel joven que termina la edad escolar, tanto el secundario o con aquel que no puede tener acceso hacia el estudio por situaciones económicas, por situaciones sociales y que decide trabajar desde muy joven, desde los 13, 14, 15 años, que muchas veces ayuda a su padre o ayuda a un familiar. Entonces veíamos que había una situación donde teníamos un problema con ese joven de que no estaba estudiando y que el trabajo que se generaba en la ciudad con la cobertura de todas las empresas de la ciudad no estaba faltando. En esto que hoy también hay que destacar que es la obra de gas que desde la provincia se está trabajando y que con muy corto tiempo vamos a tener en la ciudad ya la boca de gas calculamos que para fin de año si todo y la situación creo climática que es la que tiene que acompañar ¿qué es lo que sucedió? Tuvimos a los obradores de las empresas enclavados en Vicuña Maquena entonces hicimos un trabajo con esas empresas cuando llegaron y que hay que agradecerles de que se acercaron al municipio y también nosotros tuvimos la pronta de llamar y de decirles que se acercaran que teníamos currículos y que teníamos chicos jóvenes y también gente que necesitaba trabajo y que veíamos en ellos un futuro hacia esta situación de los cuales hoy tenemos la alegría de que hay una empresa que ha tomado ya 40 personas la mayoría jóvenes entonces esto nos genera hoy en Vicuña Maquena y en la ciudad una alegría de poder contar de que ese joven hoy no está en la calle sino que está trabajando de que no está pidiendo por un trabajo sino que ya lo va a tener y bueno es una inmensa alegría que lo que hemos hecho el trabajo que se ha hecho desde el área ahí desde el ejecutivo trabajando con estos currículum también con el área social de poder haberlos presentado y que hoy tengamos ese trabajo y además también jóvenes profesionales que tienen que ver con la parte administrativa o manejar alguna herramienta específica está el empleo de oficio el oficial que va a tener por ejemplo se estaban necesitando soldadores se estaban necesitando gente para manejar como vos decías herramientas y después aquel personal para la obra en general así que estamos muy contentos y muy conformes de poder haber logrado eso aquel que por ahí por alguna cuestión no haya llegado se siguen presentando currículos que se sigan nosotros necesitamos y esto yo lo había comentado en una radio nosotros necesitamos tener y que aquel joven y aquella persona se acerque al municipio para dejarnos el currículo ¿qué quiero decir con esto? a ver no podemos decirte te vamos a dar el trabajo ¿por qué? porque no somos ni vamos a decir una cosa por otra sino que informarles de que el trabajo nuestro es llevar esa carpeta informarle a la empresa de la situación y desde la empresa es donde van a tomar el trabajo al personal sí o no pero por lo menos nosotros tenemos la tranquilidad que ese trabajo lo estamos haciendo entonces yo le pido a todos aquellos que quieran y necesitan un trabajo que se llegue en el municipio ahí tenemos en mesa de entrada está Diana Ferreira donde toma todos los datos preparamos la carpeta nosotros y nosotros a ver y en esto hay que también decir algo Roque que es que acá no hay miramientos políticos simplemente en estas situaciones y cuando uno trata en poder proyectar a la gente poder desarrollarle algo a la gente no hay que ser miramientos políticos porque siempre se siente por ahí que ah no porque a mí no me van no estamos trabajando con todo con todo pero no se les pregunte el color político no exactamente entonces porque por ahí sucede que no que vas a ir no no llegate al municipio llegate al municipio que nosotros lo que hacemos es poder hacerte formarte ese currículo y presentárselo a la empresa Roberto como siempre gracias por venir no gracias a vos Roque por favor y cuando necesites estoy muy bien ahí estaba Roberto Casar y entonces secretario de gobierno hacemos una nueva pausa y ya venimos con más BTV Noticias BTV Noticias